¿A quién crees que le regalaron el p*** allí, güey? A sus 15 años, güey. A mi hermana, güey. Entonces me r***aron mi sueño, me r***aron mi libertad. Nunca me regalaron ni un p*** celular, güey. Siempre me la tuve que p*** para conseguir todo lo que quería. Cuando hay un poco de mald*** dentro de ti, te salen mal las cosas. Recientemente Christian Nodal volvió a ser tendencia en el mundo del espectáculo y no precisamente por sus fallidas relaciones amorosas. Y es que aparentemente no todo ha sido miel sobre hojuelas en la exitosa carrera de Christian Nodal. Pues recientemente circula un video en las redes sociales donde se puede ver al famoso intérprete de botella tras botella arremetiendo en contra de su familia. Todo esto porque aparentemente nunca le regalan nada. Y es que sin duda alguna este cantante sonorense sigue dando de que hablar en el mundo del espectáculo. Pues justamente Christian Nodal estuvo asegurando que todo lo que tiene en la vida lo ha logrado gracias a su carrera musical. Pues estuvo confesando a través de sus redes sociales todo lo que le ha afectado el hecho de que sus padres no tengan ningún tipo de atenciones con él. ¿A quién crees que le regalaron el p***, güey? A sus 15 años, güey. Y es que no es un secreto para nadie que este afamado cantautor de 23 años siempre ha estado muy orgulloso de todo lo que ha logrado durante su trayectoria artística. Razón por la cual estuvo destacando en una transmisión en vivo todo el esfuerzo que él ha tenido que hacer para comprar todo lo que ha querido durante toda su vida. Porque justamente estuvo resaltando que de su familia nunca ha recibido nada. Nunca me regalaron ni un p*** celular, güey. Siempre me la tuve que p*** para conseguir todo lo que quería. Tal parece que en esta conversación con un amigo cercano del intérprete de Adiós Amor él estuvo desahogándose y hablando de lo complicado que fue para él ser el hermano mayor. Y justamente estuvo mencionando lo mucho que sus padres han consentido a sus hermanos menores, a Meli y Jaime Alonso, dándoles absolutamente todo lo que ellos han pedido. A Meli le regalan todo. Y aún hasta el día de hoy, güey, a mí no me regalan nada, carnal. De hecho, el ex prometido de Belinda estuvo admitiendo que se siente sumamente triste y estuvo recalcando que él no pide regalos ostentosos, porque justamente gracias a su trabajo él puede adquirirlos fácilmente. Solamente estuvo detallando que él anhela tener algún tipo de detalle simbólico y demostraciones de afecto por parte de sus padres. Un p*** detalle de, ah, mijo, te quiero, este, simbólico, sí. Estas nuevas declaraciones de Christian Nodal han llamado mucho la atención, pues recordemos que hace tan solo muy poco tiempo estuvo filtrándose una imagen de este famoso cantautor a través de las redes sociales, donde posa bastante alegre junto a su madre, padre y hermanos. Lo que ha dejado entender entonces que precisamente todo lo que se ve en las redes sociales no es precisamente cierto, pues todo indica que el famoso intérprete de botella tras botella tiene cierto recorso hacia su familia. Pues justamente en sus recientes declaraciones, él estuvo mencionando que él no tuvo regalos por parte de su familia porque presuntamente él no era el consentido. Pero mientras la vida de Christian Nodal sigue siendo su talón de Aquiles, lo cierto del caso es que su carrera artística sigue llenándose de éxitos, porque se encuentra trabajando en su nuevo disco que llevará por nombre Forajido. Y recientemente estuvo estrenando la canción Me Extraño, que justamente grabó en colaboración con Romeo Santos, y que además va a ser incluida en el quinto álbum del Rey de la Bachata titulado Fórmula Vol. 3. Además de eso, el famoso cantante originario de Caborca Sonora también apareció en la lista de los 50 más bellos de People en Español 2022, en la categoría Bellos de la Música, y se convirtió entonces en el primer artista regional mexicano en ser la portada de la edición en español de la revista Rolling Stone. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.